Y por otro lado, comerciantes del nuevo Mercado La Ramada están en vigilia para proteger los puestos recién entregados. Aseguran que pasarán la noche en las nuevas instalaciones. Se observa una gran cantidad de comerciantes en el interior del nuevo Mercado La Ramada. Ya con puestos estamos. ¿Sí? ¿Queda tranquilo? Sí, vamos a traer nuestra mercadería y vamos a acomodar mañana pasado. Estamos cuidando nuestros puestos, ya casi, pero el lunes estamos, lunes, martes, miércoles, hasta ahora, ¿no ves? Estamos cuidando, miren, nuestra fuente de trabajo. ¿Ya les han repartido los puestos? Sí, aquí en nuestra asociación sí, ya nos han dado ya. Los comerciantes indican que esperan autorización para iniciar con el traslado de la estructura de sus puestos. Domingo ya vamos a trasladarnos, ya cosa que luna va a estar todo, las calles de La Ramada va a estar limpio ya. ¿Cuándo traen sus cosas? Ya han dado la autorización para que traigan al sector de abarrotes y ropa sus cosas, pero los demás no. Por el momento los comerciantes mantienen vigilia en los espacios donde se están ubicando diferentes asociaciones.